Hoy en Castilla-La Mancha en Vivo estaremos en Porto Llano, celebrando con todos los vecinos una de sus tradiciones más arraigadas, la tradición del santo goto. Tiene que ver con la supervivencia de todos los portoianenses y con esto, con kilos y kilos de terneras. Si quieren saber por qué, no te lo pierdas, que te lo contamos en unos minutitos. Gracias, Lara, por ese pan. Como te imaginas, a estas horas ya está en el estómago más que comido y como tú dices, por seguir esa tradición, me libraste la cola de ayer del reparto de pan, pero nadie me ha librado esta mañana de hacer la cola para conseguir esto. Lara, Patricia, el guiso típico del santo goto. Desde la una, pues más de 26.000 personas en Porto Llano han estado esperando horas y horas por conseguir un pucherito como este o algunos hasta más mayores, porque traían unas ollas, Patricia y Lara, que bueno, les puede durar unos días tranquilamente. ¿Qué tiene de especial este guiso? Bueno, como más o menos nos contaba Lara, pues están hechos en honor a esas 13 vacas que se sacrificaron por la supervivencia de esas 13 familias de Porto Llano y que gracias a eso, pues hay muchos puertollaneros poblando esta ciudad. Y nunca mejor dicho, hoy se celebra pues esa fiesta tan arraigada en esta ciudad y también se celebra otra cosa, pues cuando apareció la primera vez la palabra de Porto Llano, bueno, mejor dicho, Portoplano, que era el nombre por el que se conocía entonces a esta ciudad, el 7 de mayo de 1245. ¿Fue gracias pues a unas batallas que se ganaron? Luis, cuéntanos. Pues sí, la verdad que fue gracias a la batalla de la Navarra de Tolosa, que se ganó en 1212. Todo el territorio actual del campo Calatrava, pues ya pasó al dominio cristiano. Entonces la orden de Calatrava, en 1217, creó su nuevo castillo, el Sacro Convento de Calatrava la Nueva, y esta parte, que era la encomienda a Porto Llano, pues ya comenzó la repoblación de esta zona. Y en el 7 de mayo de 1245, pues lo que ocurrió es que en la Arzobispa de Toledo y la orden de Calatrava llegaron a un acuerdo del reparto del territorio. Y entonces, Patricia, pues hubo un periodo más o menos de tranquilidad y para conmemorarlo, pues esta tarde, a las 8 de la tarde, va a haber un torneo medieval, como estáis viendo, en la Plaza de Toros de Porto Llano. Un torneo medieval, Luis Míquez, para que veamos cómo los caballeros de aquella época pues ganaron esta batalla tan importante para Porto Llano. Ciertamente, esto es un torneo que se celebra para conmemorar aquella época. Las armas que se utilizan son del siglo XII. Los caballos, como lo estoy poniendo a comprar, son un poco brutos. Estamos intentando pulirlo un poco, pero son medievales. Bueno, para las 8 seguro que todo sale perfecto, ¿no? No, la intención es esa, que se vea el dinamismo y la realidad que se veía en aquella época. Si sale todo el like, no nos interesa. Nos interesa trasladar al público o la... Tanto realismo, Patricia, que Luis, con quien estamos hablando, con unos de los que dirigen este espectáculo, pues ha sufrido esa realidad en primera persona. Porque fíjate, es un grupo que se llama Legend Specialist. Llevan 20 años haciendo espectáculos de este tipo para conmemorar estas fiestas. Y yo no sé si podrás apreciar que en su cara tiene esa realidad que muestran en sus espectáculos. Es una cicatriz que te valió lo tuyo, Luis. Como que no es pintada. Esta es una de una rotura de alance de caballo. Que me partió la mandíbula por tres sitios. No es caracterización. Otra espadaza, no me hace falta maquillaje. Pero bueno, el público que estaba en aquella tarde, estaban todos festejándolo. Porque claro, el público también se mete mucho a los espectáculos. Es un objetivo el que tenéis. Hombre, la prioridad de Legend es que todo lo que hacemos parezca real. Entonces, al recrear algún hecho histórico, siempre evidentemente tenemos que simular muertes, accidentes, fuego, explosiones. Y esto es una parte más que la gente pensó que estaba preparada. Patricia, participa de la manera que mejor se nos da participar a todos nosotros. Berreando o animando a los caballeros. Son cinco caballeros los que van a acabar esta tarde y cada parte del público tiene que animar a uno de ellos. ¿No es así? Exacto. Es lo que hoy en día se llama espectáculo interactivo. Cada caballero tiene un público y ese público pertenece a ese caballero. Es el público jalea, anima, vitorea a su caballero y evidentemente... Vamos a irnos preparando ya para este espectáculo que empieza a las ocho de la tarde. Nada, dentro de poquito. Y importante, las entradas son gratuitas. Así que si todavía nos estáis viendo desde casa, desde cualquier punto de Ciudad Real, os animamos a que vengáis al Coso Polivalente y celebremos esta fiesta medieval que tiene que ver mucho con el origen de Portollano y con todos sus vecinos, con los portollanenses. Gracias, Rodelinda. Una recreación histórica que no se pueden perder porque además recuerdan a los torneos de Banco.